Hola Samuel, ¿qué estás mirando? Estoy viendo el Campeonato Europeo de Fútbol. Genial, ¿quién juega? Alemania contra Escocia. ¿Puedo verlo? Claro, siéntate. ¿Quién crees que está ganando el juego? Creo que Alemania está ganando con un 2-1. ¿Y tú? Alemania es un equipo mucho mejor. Creo que va a ser de 5-1. Estimados televidentes, ya es 4-1 para nuestro equipo nacional. La prórroga está a punto de terminar. ¿Qué pasa ahí? Embracan lanza un contraataque. Está casi delante de la portería del oponente. Lo hace, Embracan dispara. Lo hizo. Es 5-1 para Alemania. Se acabó la prórroga. El árbitro ha terminado el partido. El resultado final es de 5-1 para Alemania. Lo has adivinado correctamente, Lisa. ¿Cómo lo hiciste? No tengo ni idea de que fue solo un presentimiento. Vaya, podríamos haber ganado mucho dinero. ¿Qué significa eso? Si apuestas 5 dólares y ganas, te devolverán 50 dólares. Son 50 hamburguesas con queso. España jugará contra Croacia dentro de unas horas. ¿Qué dice tu instinto? Déjame pensar un minuto. Creo que España va a ser 3-0. Queremos apostar 5 euros en España. Vale, ¿por qué no? Hay una oficina de apuestas cerca. Podemos ir allí. Si el chico te pregunta cuántos años tienes, simplemente miente. Vale, ¿qué se supone que debo decir? Digamos que tienes 18 años. También llevo conmigo una identificación falsa. ¿Por qué tienes una identificación falsa? Es una larga historia. Te lo contaré más tarde. Entremos primero. ¿Qué puedo hacer por ti? Nos gustaría apostar en el partido de esta noche. ¿No eres un poco joven para jugar? No, ya tenemos 18, idiota. Vale, ¿puedo ver una identificación? Aquí tienes. Está bien, señor Axel. El apellido es Weiss. Axel Ciuaiz. Vale, ¿en qué quieres apostar? En el partido de esta noche, España contra Croacia. ¿Cuál es tu propina? España 3-0. Vale, ¿cuánto quieres apostar? Aquí son 5 dólares. Vale, aquí tienes tu boleta de apuestas. Buena suerte, señor Weiss. Gracias, nos vemos más tarde. ¿Estás lista, Lisa? Sí, espero que ganemos. Bienvenidos de nuevo, queridos televidentes. España juega hoy contra Croacia. España es la clara favorita en el partido. Sin embargo, no hay que subestimar a los croatas. Siempre están abiertos para una sorpresa. La primera mitad del juego casi ha terminado. Hay dos minutos de tiempo extra. ¿Qué está pasando ahí? Los españoles lanzan otro ataque. El mediocampista Ani Carvajal sigue adelante. Se está haciendo pasar por la defensa como si no fuera nada. Pero no debe subestimar al portero croata. Ha llegado el momento. Está de pie delante de la portería. Eso es uno contra uno. Gol. No puedo creerlo. España toma la delantera por 3 a 0. Lisa, volviste a tener razón. ¿Cómo se hace eso? Eso es simplemente intuición. Tengo olfato para algo así. Genial. Voy a recoger nuestro dinero. Ya puedes preparar los consejos para los próximos partidos. Está bien. Lo prepararé todo. Italia definitivamente ganará 2 a 1 contra Albania. Y los Países Bajos están dejando boquiabiertos a Polonia por 2 a 1. Estoy de vuelta. Funcionó todo. Sí, aquí están los 50 euros. Genial. Comamos 50 hamburguesas con queso. No, Lisa. Eso sería estúpido. Estamos en una buena racha. Debemos continuar. Vale. Simplemente no debemos volvernos adictos. Eso no sucede. Pararemos cuando hayamos ganado 1.000 euros. De acuerdo. Está bien. Lo prometo. ¿Qué aspecto tiene, Samuel? ¿Cuánto tenemos en el bote? Casi 20.000. Solo necesitamos 200 euros. Vale. Perfecto. Serbia juega contra Inglaterra esta noche. Entonces llenaremos los 20K. Buen plan, Lisa. Cariño, ¿dónde están los niños? Creo que están en el sótano. ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué hacen ahí abajo todo el día? No lo sé. ¿Por qué no bajas y les preguntas? Vale, voy a bajar. ¿Cuánto debo apostar en el juego? 500 euros. Que sean 1.000 euros de inmediato. Entonces obtendremos más beneficios. Vale, ahora voy a la oficina de apuestas. ¿Qué está pasando aquí? Papá, ¿qué haces aquí abajo? Nunca estás en el sótano. ¿Qué pasa aquí? Estamos haciendo un proyecto para la escuela. ¿El proyecto trata sobre apuestas deportivas? ¿O de dónde viene todo el dinero? Deberías estar orgulloso de nosotros, papá. Hasta ahora siempre hemos adivinado correctamente. Es apostar, Lisa. ¿Te hace adicto? No es un juego de azar. Si sabes que vas a ganar. ¿Cuánto has ganado hasta ahora? Casi 20.000 euros. ¿Qué 20.000 euros? Vale, tengo una sugerencia. Me das el 20% y no le diré nada a cambio mamá. El 20% es demasiado. Obtienes un máximo del 10%. Vale, el 15% entonces. O dejaré que te atrapen ahora mismo. Vale, el 15%. Pero solo porque eres tú. Genial, nos vemos más tarde. ¿Qué hacen ahí abajo? Tenía razón. Ah, están estudiando para la escuela. ¿No tenemos los mejores hijos? Incluso estudian para ir a la escuela en verano. Sí, están muy ocupados. Quizá deberíamos recompensarlos. ¿Qué opinas? Creo que ya están recibiendo suficientes recompensas. Hola Axel, ¿qué pasa? Hola Max. ¿Tienes mi dinero? Sí, está aquí. Genial, gracias. Me gustaría apostar en el próximo juego. La verdad es que siempre tienes la razón. ¿Cómo lo haces, tío? Todo es instinto, hermano. ¿Tienes algún consejo para el próximo juego? Voy a hacer lo mismo que tú. Los Países Bajos contra Polonia serán 2 a 1. ¿Estás seguro? Sí, aquí son mil euros. Recogeré el premio en unas horas. Vale, nos vemos pronto. Aquí está el dinero, Lisa. Si seguimos haciendo esto, pronto seremos millonarios. Eso no puede ser cierto. ¿Qué pasa? Hay un tipo en Múnich que elige todos los partidos correctamente. ¿Cuál es su nombre? Se llama Axel Weiss. Ha adivinado correctamente los últimos 5 juegos, sin excepción. Debe ser un fraude. Nadie elige correctamente 5 juegos seguidos. Sí, o es un fraude o tiene información privilegiada. Deberíamos hablar con el jefe. Sí, buena idea. Jefe, tenemos un problema. ¿Tu trabajo es resolver mis problemas? ¿Qué es? En Múnich, alguien conoce los resultados de todos los partidos de la Eurocopa. ¿Cómo puede ser eso? Sobornó a todos los jugadores. ¿Aún no lo sabemos? Pero adivinó correctamente 5 de cada 5 juegos. ¿Cómo se llama el bastardo? Se llama Shell Weiss. Su doraxilar. Lo conozco de alguna parte. Quiero hablar con él. ¿Cómo se supone que voy a hacer eso? No tengo ni idea. No es mi problema. Piensa en algo. Está bien, jefe, no lo decepcionaré. ¿Cómo fue la conversación con el jefe? Bien, sé lo que tenemos que hacer ahora. ¿Qué es? Se supone que tenemos que secuestrar a ese tío. ¿De verdad? ¿Dijo eso el jefe? No, debes leer entre líneas. ¿Ya lo sabes? Vale, ¿qué hacemos ahora? Vamos a Munich a buscarlo. ¿Vamos? Hola queridos televidentes. Bienvenidos a la tercera jornada del Campeonato Europeo de Fútbol 2024. Hoy volvemos a tener algunos partidos emocionantes por delante. Si vuelves a tener razón hoy, hemos logrado nuestro objetivo. Siempre tengo la razón. Soy el oráculo del Campeonato Europeo. ¿Qué supuso para Eslovenia contra Dinamarca? Va a ser un empate, uno a uno. Christian Eriksson marcó el primer gol para Dinamarca. Sin embargo, Eslovenia acaba de lanzar un contraataque. Tu delantero Erik Jansson es rápido y peligroso. Sigue avanzando hacia la meta. ¿En qué esquina va a disparar? Gol. Es uno a uno. Vale, eres increíble. Llámame oráculo de ahora en adelante. Voy directamente a recoger el premio. Apostamos también en el próximo juego. No, debemos de tener eso. Hemos ganado lo suficiente. En algún momento, apostaremos todo ese dinero. Vale, digas lo que digas, oráculo. Hola, Axel, ¿qué pasa? Estoy bien, ¿y tú? Estoy muy bien. Gracias a ti, gané mil euros. Vale, ¿me puedes dar mis ganancias? Sí, por supuesto, aquí está el dinero. ¿Tienes algún consejo para el próximo juego? No, dejaré de jugar ahora. No quiero volverme adicto. Tienes razón, Axel. Deberías parar cuando sea mejor. ¿Estás listo? Sí, creo que sí. Muy bien, ponte esto. ¿Qué es eso? Una máscara. No quieres que te reconozcan, ¿verdad? Ahora somos gasters profesionales. Hoy lo estamos. Rápido, se irá pronto. Pues cuídate, Axel. Nos vemos, Max. Saluda a tu esposa e hijos. Debe ser él. Vamos, atrapemos al tipo. Ey, Axel, para. ¿Qué quieres de mí? Eres Axel Weiss, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Sube al auto ahora mismo, tenemos que hablar. Uh, no, gracias. Vamos, no lo volveré a decir. Podemos hablar más tarde. Tengo otra cita. Entra y hazlo ahora mismo. Vale, haré lo que dices. Por favor, no me hagas daño. Métete en el auto ahora mismo. ¿Dónde está Samuel? Debería haber regresado hace mucho tiempo. Quizá debería comprobar si está bien. Tampoco escribió un mensaje. ¿Se está comiendo las hamburguesas con queso sin mí? ¿A dónde me llevas ahora? Lo verás enseguida. Ahora cállate ahí atrás. ¿Por qué llevas un arma contigo? Creí que no éramos delincuentes. No es real. Esa cosa está hecha de plástico. Oh, tío, y me enamoré. Hey, ¿has visto a mi hermano Samuel? Estuvo aquí antes. ¿Samuel? No conozco a ningún Samuel. Me refiero a Hachell, Hachell Weiss. Oh, Hachell, por supuesto que estuvo aquí. Se fue hace 20 minutos. Vale, gracias. Samuel estuvo aquí, pero no regresó a casa. ¿Dónde está él? ¿Compartió su ubicación conmigo en WhatsApp? No está lejos de aquí. Tengo que llegar a él rápidamente. Vale, ya estamos aquí. Hola, ¿qué haces ahí? Deme el teléfono móvil ahora mismo. Eres el peor criminal que he conocido. Hachell le dará consejos al jefe para los próximos partidos. Ahí es cuando consigue un ascenso. Ya lo verás. Vale, lo que digas. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Llevo horas buscándote. Tenemos una sorpresa para usted, jefe. Te va a encantar. Hachell, ven aquí. Por favor, no me hagas daño. ¿Hablas en serio? ¿Has secuestrado a Hachell Weiss? Sí, es una locura, ¿no? Estás completamente loco. ¿Desde cuándo hacemos algo así? Creí que habías dicho que querías hablar con él. Y se supone que debo encargarme de eso. Sí, deberías darme su correo electrónico o número de teléfono. Nadie ha dicho nada sobre el secuestro. Lo siento, jefe, lo he entendido mal. Lo siento, Hachell. Por favor, no llames a la policía. Está bien, le puede pasar a cualquiera. Vamos, saldré contigo. Lo siento de nuevo, fue realmente un malentendido. Por favor, no llames a la policía. Está bien, no pasó nada. Como disculpa, me gustaría regalarte dos entradas para el próximo partido de fútbol. Genial, gracias. Ey, deja a mi hermano en paz ahora mismo. O tendrás que lidiar conmigo. El chico es muy majo, Lisa. Pronto iremos al estadio. ¿Tienes alguna pista más sobre quién ganará la Eurocopa? Sí, Alemania definitivamente ganará. ¿Cuántos goles marcó Alemania en el primer partido? Ah, uno. B, tres. C, cinco. Deja un comentario.